Y hoy hemos sabido que el Ayuntamiento de Rentería va a aplicar, o en función de la aplicación de la Ley de Vivienda, un Ayuntamiento gobernado por Euskal Herria Bildu, va a iniciar los trámites para que sea considerado todo el municipio zona tensionada y pueda aplicarse así la Ley de Vivienda y fijar, por fin, topes a los precios de alquiler, para que la vida de la gente en nuestras ciudades y de nuestros jóvenes no la decida la rapidez de un clic de idealista ni la ambición de un casero desmedida. Las izquierdas soberanistas vasca y catalana fuimos quienes impulsamos y aprobamos esta ley en Madrid. Sí, en Madrid. Una herramienta para que las instituciones vascas pudieran actuar y garantizar el acceso a todos y a todas a una vivienda digna. Es solo, como decíamos entonces, cuestión de voluntad política tomar estas medidas aquí, en Euskal Herria. Euskal Herria Bildu tiene esa voluntad y ha empezado a utilizar la herramienta que pone la Ley de Vivienda en nuestras manos para empezar a hacer cosas por la gente que tiene que emigrar de nuestros pueblos para buscarse la vida en otros. El mejor ejemplo es Rentería hoy, pero llegarán otros. Así se lo dijimos a la ciudadanía vasca y así lo estamos haciendo. Euskal Herria Bildu tiene palabra y es de fiar. Hace lo que dice y dice lo que hace. Pero ahora necesitamos ser más. Ser más para avanzar en el cambio de ciclo político iniciado el pasado 28 de mayo. El 23 de julio la ciudadanía vasca tiene una nueva oportunidad para avanzar. Pido a todas las gentes de este país que se consideran de izquierdas, republicanos, ecologistas, feministas, abertzales, euskalchales, progresistas, a que depositen su confianza en Euskal Herria Bildu. Tenemos una oportunidad para fortalecer las políticas de cambio que demanda la mayoría de la ciudadanía de Euskal Herria. Un cambio de ciclo político que no tenemos dudas dará un nuevo paso el 23 de julio y se consolidará en las próximas elecciones autonómicas. Las convoquen cuando las convoquen.